El Marrano del Sobrino También tengo en mi ranchito Un patito muy bonito Y cuando me miran venir El marrano me hace El pato me hace Qué bonito mi patito También tengo en mi ranchito Un chivito muy bonito Y cuando me miran venir El marrano me hace El pato me hace El chivo me hace A que mis animalitos También tengo en mi ranchito Una vaca muy lechera Y cuando la voy a ordeñar La vaca me hace El marrano me hace El pato me hace El chivo me hace A que mis animalitos También tengo en mi ranchito Un perrito que me cuida Y cuando me miran venir El perro me hace El marrano me hace El pato me hace El chivo me hace La vaca me hace A que mis animalitos También tengo en mi ranchito Un caballo muy ligero Y cuando me miran venir El caballo me hace El marrano me hace El pato me hace El chivo me hace La vaca me hace El perro me hace Allá en mi rancho bonito